¿Están amigos? Una vez más, DAPOR 5.7 aquí, desde Costa Rica, San José, Los Sauces, para toda la familia, para los amigos. Esta vez vamos a tocar un poquito de guitarra. Esta canción que vamos a interpretar es de Silvio Rodríguez, se llama Ojalá, le tengo pavor tocarla porque tristemente no practico. La verdad es que antes, en aquellos años de revoluciones y todo sigue, era de los cantantes de Nueva Trova, junto con Rodrigo Leitón de allá de Erevia. Aquí en Costa Rica introducimos lo que fue la Nueva Trova, pero ya han pasado cualquier cantidad de años de eso. Así que un saludo para mi amigo Rodrigo Leitón, teatrero y gran cantante, cantautor. Y para todos los amigos, por supuesto que les gusta la buena música, porque esta es la buena música, esa que no pasa de moda. Esta vez aquí estoy al revés, allá está el ventanal de la casa, ustedes lo pueden ver, para allá. La camarógrafo es mi esposa Itzel, así que... Esta canción, voy a ver si la puedo tocar, ¿verdad? Cualquier cosa la elimino. Así que, mis amigos, para ustedes, con mucho cariño. ¡WILL! Esto va para vos. Ojalá que la lluvia, deje de hacer milagro que baja por tu cuerpo. Ojalá que la luna pueda salir sin ti. Ojalá que la tierra no te bese los pasos. Ojalá se te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz heladora. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá que la aurora no dé gritos que caigan en mi espalda. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá que tu nombre se le olvide esa voz. Ojalá que las paredes no retengan tu ruido de camino cansado. Ojalá que el deseo se vaya atrás de ti. A tu viejo gobierno de difuntos y flores. Ojalá que te acabe la mirada constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase algo que te borre de pronto una luz heladora. Un disparo de nieve, ojalá por lo menos que me lleve la muerte. Para no verte tanto, para no verte siempre. En todos los segundos, en todas las visiones. Ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Ojalá pase algo que me borre de pronto una luz heladora. Un disparo de nieve, ojalá que no pueda tocarte ni en canciones. Bendiciones mis amigos, no salgan de casa.